¡Hey! ¿Qué pasa Nakamas? Bueno, en el vídeo de hoy os voy a traer una mini reseña del primer tomo de Samurai 7. Este tomo es de la editorial de Panini Comics, es su primera edición, lo consecuente es el primer tomo. Es un anime que salió en 2004 y que actualmente el primer tomo cuesta 8,50. Yo este primer tomo lo adquirí en Kamikame, una tienda de terraza a la cual suelo frecuentar bastante, que está recién abierta, o sea, abierta desde hace poco. Sigo siendo muy lógico, eh, me he dado cuenta que la lógica no cambia a mí. Los autores de esta historia son Akira Kurosawa y Mizutaka Suo. La historia se centra básicamente en que la Tierra ha conseguido conquistar todos los planetas del sistema solar, ha habido una gran guerra y la Tierra ha sido dividida en dos. El personaje principal de esta historia es Katsushiro, un chico que desde pequeño ha querido ser Samurai, ya que los Samuráis fueron muy utilizados en la guerra y tienen mucho renombre. Actualmente los Samuráis, como no están utilizados ya que no hay guerra, y básicamente hará todo lo posible para serlo. Básicamente Katsushiro llega a una ciudad en la cual se encuentra con Kirara, una chica que necesita un grupo de Samuráis para poder salvar su aldea de unos bandidos antes de que la arrasen. Básicamente Katsushiro en esta historia hará todo lo posible para poder ayudar a Kirara y reunir este número de Samuráis. En este caso serán 6 Samuráis, 7 si contamos a Katsushiro. Mi opinión personal es que este manga me ha dejado con muchas ganas de leer el segundo tomo. Era una historia que no me esperaba, me esperaba el típico Shonen del protagonista que consigue salvar la aldea, él solo y que no necesita ayuda de nadie, pero no es así. Básicamente reúne el grupo de Samuráis y bueno, no os voy a explicar más. Los que habéis leído el tomo ya sabéis de lo que hablo y los que no, por favor. Os recomiendo que vayáis a compraroslo y os lo leáis, os gustará muchísimo. El dibujo me parece súper bonito, la verdad que no me esperaba este tipo de dibujo. El dibujo tiene toques gore, toques de risa, toques que te hacen pensar y darte cuenta lo dura que es la vida en la Tierra. Así que nada Nakamas, hasta aquí el vídeo de hoy, esta mini reseña, espero que os haya gustado. Ya sabéis, es mini reseña, así que nada Nakamas, ahora sí que sí, hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias por ver el vídeo, dadle un fuerte like si os ha gustado, dejadme en la cajita de comentarios vuestra opinión sobre Samurai 7, si os lo compraríais, si no, si os habéis visto el anime, qué os parece. La verdad que me gustaría saber vuestra opinión. Suscribiros si no lo estáis para apoyar bien fuerte el canal y que subamos hasta el cielo. Así que nada Nakamas, nos vemos.